Bienvenidos a Fácil y Rápido con Gaby. Hoy vamos a preparar chicharrón en salsa de chile, así como lo preparamos en la comarca lagunera. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a lavar y a desinfectar 5 tomates guaje, 2 chiles jalapeños grandes, 6 chiles serranos también son tamaño grande, tengo un comar que previamente puse a calentar y aquí voy a empezar a asar los 5 tomates junto con los chiles jalapeños, los chiles serranos y también voy a poner a asar 4 dientes de ajo, también los dientes de ajo son tamaño grande, miren son estos, aquí los voy a dejar a que se terminen de asar, en lo que se terminan de asar, yo voy a empezar a partir este chicharrón prensado, miren este chicharrón está muy muy rico, tiene mucha carnita, lo voy a empezar a partir en cuadritos pequeños, está muy blandito, está muy fácil de partir, de lo blandito que está el chicharrón, hasta con los mismos dedos, podemos ir deshebrando el chicharrón, miren se desprende muy fácil, vamos a seguir partiendo en cuadritos pequeños, muy bien, no me voy a tardar nada partiendo este chicharrón, porque está muy muy fácil de partir, listo miren, ya quedó, ya lo terminé de partir, todo el chicharrón lo voy a reservar, ahora voy a retirar ya de la lumbre, los tomates y los chiles, les voy a retirar la parte esta de arribita del tomate, y esta la voy a desechar, no vamos a pelar el tomate, solamente vamos a partir a la mitad, los tomates o jitomate, como ustedes lo nombren, y los vamos a poner en este platito, y los vamos a reservar, ahora voy a retirar de la estufa, los chiles, para quitarles el rabito, debí de haberlos quitado el rabito, antes de ponerlos en el comal, se me pasó, pero no importa, pues se los podemos retirar, con un cuchillo, o incluso con la misma, con las mismas manos, con esta cantidad de chiles, la salsa no queda muy picosa, si ustedes prefieren, que la salsa pique más, pues sustituyan los chiles jalapeños, por más chile serrano, o viceversa, si no quieren que pique, pues ponganle puro chile jalapeño, ok, vamos a pelar los cuatro dientes de ajo, y vamos a llevar todo a la licuadora, voy a poner tomate, y luego voy a agregar chile, los dientes de ajo, para que se muelan muy bien, y otra vez le voy a poner tomate, para que, así los voy a ir alternando, para que se muela todo parejito, le voy a poner un poco de agua, y lo voy a moler muy bien, bueno, si no quieren, que el chile esté bien molido, pues le dan un poquito de, de tiempo, para que se muela, tengo una cazuela de barro, ya la puse a calentar, le voy a incorporar, unas dos cucharadas de manteca, para guisar la salsa de chile, vamos a esperar, a que la manteca se caliente bien, sin que se queme la manteca, únicamente que esté caliente, para incorporar la salsa del chile, quiero platicarles, que vamos a tener una reunión, con la familia, y nosotros decidimos, llevar el chicharrón prensado, en este momento, ya le voy a incorporar el chile, a la manteca caliente, voy a esperar, a que empiece a soltar el hervor, para incorporar, un poco más de agua, como el chile ya hirvió, y ya le agregué más agua, ahora sí, en este momento, le voy a incorporar, el chicharrón prensado, son 750 gramos, de chicharrón prensado, cuando ya se lo termine, de incorporar, le voy a agregar, la sal, yo le voy a poner, sal, pero ustedes, pónganle la cantidad, que ustedes, consideren necesaria, para que no nos pasemos de sal, le ponemos primero, poquita, y al final, rectificamos la sal, le voy a incorporar, una cucharada de sal, y con esa, para mí, es más que suficiente, vamos a mover, y vamos a esperar aquí, a que hierva, 30 minutos, ya con la sal, pasados los 30 minutos, así quedó, nuestro chicharrón prensado, súper rico, y súper fácil, de preparar, lo voy a sazonar, con un poquito, de cilantro, este chicharrón prensado, es 100% lagunero, así, lo preparamos, en la comarca lagunera, espero, que les haya gustado, este video, hasta pronto, y buen provecho, y bueno, la comarca lagunero, y bueno, ya con la sal, y bueno, la con la sal, es un sal, y bueno, y bueno,